Música Dios que te dé tu bendición La Virgencita de los remedios que te dé tu bendición Tu ánimo para que tengas tu trabajo Y que estés bien Para que rápido regreses con nosotros por acá Con tu familia Música 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 Pues a nombre de Ahora si de mi familia Muchas gracias y vamos a pedirle a la Virgencita de los remedios Que todo salga bien Que tu de ese lado pues Ahora si estando lejos pero que disfrutes A través de este video De lo que te puedan mandar Así que no estás aquí con nosotros Pero pues Está tu familia Y pues que Lo disfrutes Y que la Virgencita de los remedios Pues te debe de ese lado Más salud Más fuerza Y pues muchas bendiciones Es para tu familia Música 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 Por rato se va a preparar el mole negro Mole dulce Y un arroz Se está preparando Música Reina admirable Abogada nuestra Venimos nuevamente A pedir tu intercesión Un pueblo que se hundía En las aguas turbulentas Soltaste tu corona Y el milagro sucedió Virgen de los remedios Consuelo en la aflicción Virgen castra injusta Extiende tu mano Música Virgen media dura Protegí a tus pequeños Debajo de tu manto Ya no existes miedo Un pueblo que se hundía Un pueblo que se hundía Y en las aguas de riocha Soltaste tu corona Y en milagro sucedió Y en milagro sucedió Virgen de los remedios Consuelo en la aflicción Virgen castra injusta Virgen de los remedios Extiende tu mano Reine por siempre Tu amado hijo Reine por siempre Señor Reine por siempre Tu amado hijo Reine por siempre Señor Virgen de los remedios Consuelo en la aflicción Virgen castra injusta Extiende tu mano Virgen de los remedios Virgen de los remedios Consuelo en la aflicción Virgen castra injusta Extiende tu mano Reine por siempre Tu amado hijo Reine por siempre El Señor Reine por siempre Tu amado hijo Reine por siempre El Señor Oye Rafa Rafa richtig Práig Dios Venga Tom Quinta 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! Gracias. La abuelita que estaba aquí. La que estaba aquí. No, parte de la otra, trajo una manteca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, su humilde estaba solo y su pelo tuvo un... Bailen todos. ¿Qué haces aquí? Arbolito del camino, qué bonita asombrada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto pasa, mi amorcito? Saludos del altar. Arbolito del camino, qué bonita asombrada. ¿Cuánto pasa, mi amorcito? Saludos del altar. Saludos del altar. Saludos del altar. ¿Qué hay ahí? Gracias Jesús, vamos a ver. De por allá abajo vengo, yo no le he traído nada, solo me he traído un versito y le enseño una casada. Un cerillo. Un cerillo. Cuatro palomitas vengas, un dedito en el camino. No tiene cerillos. Un viento piedrecito, un polvo de camino. Cuatro palomitas vengas, un dedito en el camino. Recojiendo piedrecitas, un polvo de camino. A tu salud amigo padre, si nos alcanzas a ver por allá, a la salud. Un juradito acá, mira, conviviendo acá con el amigo Neo, aquí con los tíos. Saludita, cuídate. Un cerillo. Un cerillo. Un cerillo. Solo me traigo del sitio, yo me traigo el pasado. De por allá abajo vengo, pero no le he traigo el pasado. Solo me traigo el sitio, yo me traigo el pasado. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas palabras! ¡Muchas gracias! 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 ¡Y esta! esta vación al que le puedes montar es eso y este y ese ya es cuadrado o no me viene por ustedes no, ese es mi hija si, si, si a esa que lo repartan esto bueno ya muchas gracias si, si, si se pasen se pasen a a la mesa por favor pasen y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.